Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a este nuevo video de revisión de figuras de Star Wars En este caso estás aquí, ahora si me tardó un poco a hacerle reviews, perdón Y bueno, ahora vamos a hacer la revisión de dos figuras en este caso para mostrarlas Son de una forma, una línea económica de 6 pulgadas de la película The Force Awakens de Star Wars Y bueno, en este caso presentando al Kylo Ren y al Stone Trooper Estas son figuras bastante buenas, para mi están muy bien hechas Y bueno, son como podría decirse la línea económica de 6 pulgadas Estas las venden en ahorrera, bueno para los de México las venden en ahorrera Y pues están muchísimo más baratas, valen 49 pesos Y yo creo que están muy bien hechas, y yo creo que están muy bien hechas y pues lo vale Vamos a ver primero los empaques de cada una De alguna forma son iguales, bueno vamos a ver El frente son exactamente iguales, aquí tenemos los dos Fíjense, me gustó el diseño, parecen los de 12 pulgadas pero en chiquito Y bueno, aquí tenemos Star Wars The Force Awakens, aquí el nombre de cada una Aquí tenemos Stone Trooper, aunque no sé, un poco desenfocado Y aquí tenemos el de Kylo Ren Y bueno, en esta parte de acá no tenemos más que advertencias Y en este me gusta porque fíjense cómo se ve, se ven las imágenes de los personajes En lo particular se ven fantásticas, por ejemplo que tienes varios de estos y te gustan guardar las cajas Pues estas valen la pena, ya que si las pones de lado se ven genial, así como si fuera tipo libro o algo así Y en la parte de atrás, pues de alguna forma son iguales, solamente cada una con sus diferentes descripciones Aquí tenemos la del Stone Trooper Que no se ve porque está un poco oscuro Este, bueno El Stone Trooper dice Equipados con armaduras refinadas y poderosas armas Los soldados de asalto hacen cumplir la voluntad de la primera orden Que es el nuevo ejército del imperio Y en la de Kylo Ren, pues dice Perdón Kylo Ren es un oscuro guerrero en quien la fuerza es poderosa Comanda misiones de la primera orden con un temperamento tan fugoso como su inusual sable de luz Y bueno, estas dos descripciones vienen en todas las figuras de cualquier tipo de The Force Awakens O sea, ya sea Black Sea de 6 pulgadas, las de 3, 3 cuartos o hasta las de 12 pulgadas Y bueno, esto sería pues todo el empaque Vamos a ver primero la figura del Kylo Ren Esta se me hizo bastante interesante Están muy baratas y muy sencillitas Pero de verdad valen la pena Están muy bien hechas Obviamente los mantiles con los que está hecho no son los bispos Pero en sí vale la pena Para las personas que no pueden conseguir las figuras desplugadas Pues esta sería como una opción alternativa En mi opinión Vamos a ver primero el casco Que está fantástico O sea, les quedó muy bien hecho el detalle Voy a decirlo Estas son mis primeras figuras de Forza Awakens Y las únicas que tengo Sí, no he conseguido muchas Las de 3, 3 cuartos me gustan Pero estoy esperando más bien a que salgan las de 6 pulgadas Y aquí en Abascalientes no ha llegado mucho Solamente ha llegado Chewbacca's La pirata esa que no me acuerdo con su nombre Pero ni no me gusta y el fin Y ya no ha llegado ni el Rey Ni el Kylo Ren Ni el Stone Trooper Y también ni el Pau Dameron Y el otro que se me olvidó su nombre Que es como rojo y tiene la cara muy extra Que bueno, para mi opinión se parece un poco a Deadpool Pero bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema Aquí estamos viendo el Kylo Ren Que está fantástico El detalle está fantástico realmente Aquí podemos ver sus detalles Hicieron un muy buen detalle de esta figura Obviamente es como más sencillita Y de hecho con materiales son un poco más Más simples, más corrientillos Pero vale bastante la pena la figura Y en articulación muy básica De hecho en articulación tiene brazos y torso En esta figura nada más Son más como estatuillas Y bueno, esta sería la figura de Kylo Ren De poder decirse de 6 pulgadas Porque de hecho sí es Vamos a comprarla con las 6 pulgadas Con la que más se le acerca a su tamaño Vamos a ver Que sería Luke Skywalker Y como pueden ver están exactamente del mismo tamaño De hecho Luke está un poco más chapado Aunque bueno, si comparamos Luke es un personaje enano Y bueno Eso sería por parte de Kylo Ren Ahora vamos a ver el First Order Stone Trooper Que para mi es una muy gran figura Es una gran figura Me encantó el detalle y el empeño Que le pusieron a esta Empezamos por el casco Este sí podemos mostrarle más detalle Veanlo Para empezar A mí me encanta muchísimo El uniforme de estos de la primera orden De hecho a mí me gustan más que los uniformes clásicos de Stone Trooper En mi opinión Aunque sí voy a admitir algo Aparecen patos Por la parte de aquí Este Aquí tenemos el torso Muy bien construido Aquí tenemos el brazo De hecho los detalles también Básicamente es como tener la figura de Black Series En dos manos Solamente un poquito más sencilla Pero sí Porque normalmente Los coleccionistas Los usamos solamente para Para ponerlas en la buena pieza Y así para que se lo uscan O sea para tenerlas No jugamos con ellas Bueno Supongo Y bueno Aquí tenemos Las piernas Es serio Muy buena figura Y bueno En articulación Tiene unión de bola en la cabeza Aunque de arriba hacia abajo Se limita un poco Por el mismo del casco Los brazos Y el torso Igual No tiene articulación en las piernas Es algo que pues No No es algo que me encanta Ni nada O sea De hecho De hecho sí hace falta La articulación en las piernas Ahora vamos a compararlo Con el Stone Trooper De 6 pulgadas Bueno Obviamente estoy pensando El anterior Porque no tengo el nuevo Yo espero conseguir el nuevo Que Como les dije Me gusta más el diseño Del nuevo Y como puedes ver Bueno Este sí es más alto Pero básicamente Podemos decir Que son de 6 pulgadas Un poquito más bajo Como de 5 y media Y algo así Y bueno Estas serían las revisiones De estas dos Grandes figuras Realmente se las recomiendo Bastante Están muy baratos Ya les dije 49 pesos mexicanos En dólar Sería como Pues un poquito Un poquito más de 3 dólares O sea A 3 y tanto de centavo Creo que sí Sí Pues depende O sea Me refiero a que Por ejemplo Están en Estados Unidos Aunque lo dudo Porque solamente Se ha sabido de ellas En México Y bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben Este Y bueno Muchísimas gracias Este Si les gustó Luego comenten Acá abajo Cuáles figuras Tienen Y cómo les parecen Estas figuras En mi opinión Yo quisiera conseguir Muchos de estos Stone Troopers Para formar así Un ejército Y que se vea Padrísimo Y bueno En cuanto al video De Power of the Force Ahora sí Lo voy a hacer Ahora sí Es que ya se me Ha ido mucho No tiene mucho tiempo Y de hecho Lo estoy grabando Ya de tarde Este video Y bueno Ahora sí Nos vemos el próximo video Que la fuerza Nos acompañe Y sigan coleccionando Muchísimas gracias Si te gustó Dale like Y suscríbete a este canal Ya somos 103 suscriptores En serio Muchísimas gracias Nos vemos Saludos Que la fuerza Nos acompañe Sigan coleccionando Bye